Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Konosuba Fantastic Days versión global y a continuación presten mucha atención porque vamos a vamos a hablar de algo muy importante que comprar en la tienda del evento tranquilos que todo con respecto al evento ya va a salir en otro vídeo ahora vamos a priorizar esto que vamos o sea que necesitamos comprar que necesitamos comprar en esta tienda de evento con las con las monedas que nos suelta el boss este cuando lo matemos pues tenemos que ver primero la tienda y hay dos cosas que tienen que priorizar por encima de todo primero la botella de habilidad la skill potion porque pues que con esta bot con esta botella lo que puedes hacer es subir un punto de habilidad a cualquiera de tus personajes cuatro estrellas esto es muy bueno no lo gasten ahora no lo gasten o sea compren pero no lo gasten guárdense para otros personajes aún más importantes que van a venir guarden la botella por favor pero igual esto es lo primero que tienes que comprar que más necesitas comprar todavía no todavía no todavía no todavía no necesitas comprar estas monedas tanto la moneda del culto de axis como la moneda del culto de eris son las dos opciones siguientes a la posición porque porque con estas monedas tú puedes ir a la tienda de intercambio y cuando juntes 20 monedas de la tienda de axis y 100 monedas de la tienda de eris te puedes comprar cualquiera de estas armas lo mejor pues un chumar uno que pues es mítica pero te puedes comprar lo que sea cualquiera de estas armas que te van a ayudar a progresar mucho más porque estas armas tienen más stats que las armas en platino original que vendrían ser las armas más raras del juego no gasten sus monedas comprando el ticket sé que les tienta sé que les tienta les va a tentar este ticket por tres monedas de la iglesia de axis pero no no lo hagan no gasten su moneda en este ticket ahora en los 20 necesarios para comprar cualquiera de estas armas en platino o pues especiales que existen guarden por favor guarden ya y una vez que hemos dicho que comprar las dos cosas más importantes pues lo siguiente es depende de lo que estés haciendo si estás subiendo personajes te puedes comprar las copas no vendría a ser esto de aquí pero 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 yo priorizaría por delante de esto primero los dupes del personaje que nos regalan si no saben nos regalan un personaje que vendría a ser esta cecil de tres estrellas nos la regalan por matar al boss tres veces ahora después te puedes comprar esto pues vamos a tener a la cecil maxeada a full gracias a todo todas estas botellas que nos dan y después yo me iría a por tanto los esquemas de arma como los esquemas de accesorio que sirven para craftear ambos no pueden ser estos dos que son de la máxima rareza pueden ser los dorados y ya y luego ya pues se pueden comprar todo lo que son los materiales estos que sirven para craftear equipamientos en la máxima rareza y estos dorados también que sirven para craftear pues equipamiento del del grado oro no todo lo que sea equivalente equipamiento tienen que comprarlo en un futuro no pero ahora sí porque porque acabamos de empezar el juego y que necesitamos equipamiento sólo por eso y luego ya lo que vean si necesitan subir un equipamiento conciso pues se compran tanto esto como esto si necesitan subir personajes se compran la copa tanto como ésta como ésta o como ésta si es que no quieren farmear no en el en las free quests pero si es que no pues todo lo de arriba y ya saben lo más importante lo más importante por favor las monedas y la poción eso vendría a ser todo con respecto a este vídeo pues nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser la guía del evento en sí adiós